Este 26 y 27 de noviembre se llevará a cabo la onceava edición de la Feria del Maíz en Mollejones de Platanares en Pérez Celedón. Habrá el concurso al mejor pozol y al traje de maíz de las niñas, juegos tradicionales, desfile de bueyes y caballizas, exhibición de pandilleras, el tradicional baile peseteado, presentaciones artísticas y demás. Asimismo usted podrá disfrutar de una variedad de platillos derivados del maíz. Los está apoyando mucho la MUNI y los está apoyando mucho la Oficina Regional del Ministerio de Cultura, de hecho, darle las gracias. Y ahí creemos que la gente se debe acercar por varias cosas. Primero que tenemos una actividad muy variada y después que es una actividad que no se cobra la entrada, que viene ahí simplemente lo que consuma. Y también por el esfuerzo que nosotros hacemos, de hecho, nosotros cada día crecemos más. Este año los están firmando la UCR un documental. Fuimos recomendados para que los firmaran un documental y estamos también siendo invitados ya a salir a otros cantones que organizan eventos culturales, a hablarles de experiencia. Entonces, los hemos vuelto una actividad ya representativa del cantón. O sea, ya dejamos de ser la fística del pueblo, la fística del distrito y somos una actividad que estamos promocionando la cultura del cantón. Los recursos que se generen de la actividad son para proyectos de la comunidad. Estamos ahí en un proyecto de un play que lo tenemos, como hicimos nosotros a medio parlo ahí y ya lo empezamos y tenemos ahí una oficinita y estamos ahí con un muro y llantas fundamentales. Pero los queda la segunda etapa, los queda el play, los queda un kiosco y para eso sería en ese caso. Esta actividad cuenta con el apoyo de la municipalidad y del Ministerio de Cultura. El festival del maíz no pueden faltar, son dos días de puras festividades, conciertos, baile, juegos tradicionales y sobre todo mucha, 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 mucha comida a base de maíz. Así que ya lo sabe, este fin de semana lo esperan en Mollejones. Desde el cantón de Pérez de Lodo nos quiero invitar a unas fiestas lindísimas que va a ser en Mollejones, la Feria del Maíz, el 26 y el 27 de noviembre. No se lo pueden perder, va a haber reinado de escogencia del mejor vestido del maíz, muchas comidas deliciosísimas hechas por maíz por supuesto y también una cabalgata que va a estar fenomenal. Yo voy a estar ahí y espero que ustedes me acompañen. Yo soy Raquel Castro Castro, señorita verano Costa Rica 2016 y los invito a que participen de estas festividades.